Los dos facultativos a los que el juez que investiga la causa tomó declaración esta mañana lo hacían no en calidad de imputados sino como testigos, que es lo que quería la familia. Así lo habían solicitado ante la audiencia. El Tribunal Provincial, después de citar el órgano de instrucción a los dos médicos como imputados, dio finalmente la razón al abogado del fallecido, que alegaba que si comparecían de esta última manera podrían acogerse a su derecho a no declarar, mientras que como testigos estarían obligados a decir la verdad. Esta mañana la viuda de Manuel Castro esperaba que su declaración ayudase a esclarecer lo sucedido el 23 de septiembre de 2010. Creo que no sería necesario hacer esto si todo siguiera su curso. Llegamos a este punto porque quiero saber lo que pasó con el fallecimiento de mi marido y a día de hoy pues sigo como el día 24 de septiembre de 2010. Que digan lo que pasó en su opinión o no lo sé, quiero descubrir lo que pasó ese día, sin más. No poder decirles a mis hijos que su padre pues faltó por esto o por lo otro. Hoy no puedo decirle nada. La familia niega que nadie del Sergas o del complejo hospitalario se haya puesto en contacto con ellos hasta el momento.